Levantad vuestras manos en alto y aplaudir al que vive Con todo vuestro corazón, alabadle, alabadle Él vive por siempre y no te rindas que hay mucho que conquistar en estos tiempos Jesús, 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 Jesús Es un hombre Muchos van corriendo la carrera con Jesús Muchos no han logrado de llegar a metas y Un, dos, tres No es que Cristo les ha dejado, no es que Cristo los abandonó Es que el hombre ha dejado de tomarse de la mano de Jesús No es que Cristo les ha dejado, no es que Cristo los abandonó Es que el hombre ha dejado de tomarse de la mano de Jesús Muchos van corriendo la carrera con Jesús Muchos van corriendo la carrera con Jesús Muchos van corriendo la carrera con Jesús Muchos no han logrado de llegar a metas y Un, dos, tres No es que Cristo les ha dejado, no es que Cristo los abandonó Es que el hombre ha dejado de tomarse de la mano de Jesús No es que Cristo les ha dejado, no es que Cristo los abandonó Es que el hombre ha dejado de tomarse de la mano de Jesús Muchos van corriendo la carrera con 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 Jesús Es que el hombre ha dejado de tomarse de la mano de Jesús No es que Cristo les ha dejado, no es que Cristo los ha abandonado Es que el hombre ha dejado de tomarse de la mano de Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!